Saludos amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva entrega de Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre para nosotros es un gran honor contar con la compañía de todos ustedes que siempre esperan esta nueva entrega de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy hablaremos del gran misterio de la Navidad y veremos algunas actitudes que nos ayudarán a celebrar mejor este hermoso tiempo litúrgico que el Señor nos regala. También hablaremos un poquito de las actividades que hemos desarrollado en esta Arquidiócesis de Santo Domingo en estos días recientes. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por seguir en sintonía con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran honor de compartir con uno de nuestros pastores, con nosotros Monseñor José Amable Durán. Bienvenido Monseñor. Bienvenido Padre Vicente. Siempre es una alegría y un privilegio poder llegar hasta los hogares dominicanos con este programa tan bonito. Y inspiración en el Papa Francisco, Pastores con Olor a Ovejas. Es siempre una alegría poder llevar la esperanza, poder llevar la palabra a nuestra gente que la espera con ansiedad. Qué bueno y a propósito de palabra Monseñor, ya tenemos el hábito en este primer bloque del programa de compartir el evangelio propio de la liturgia de este día. Estamos hablando del domingo que ya corresponde al tiempo de la Navidad, el domingo de la Sagrada Familia Monseñor, ¿verdad? Así es. Y el texto está tomado de San Lucas en el capítulo 2, versos del 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará claro la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Es importante notar que Lucas subraya en muchos momentos para cumplir con la ley. María y José, a pesar de ser dos personas elegidas por Dios con un papel tan fundamental, cumplidores de la ley. Es importante que entonces el cristiano aprenda a cumplir con la ley. Dígase la ley moral, dígase también la ley que es la palabra de Dios, los diez mandamientos sobre todo. Dígase la ley civil también, porque la ley no está para desgraciarnos la vida, no. La ley está y está desde el principio, por eso desde el principio hubo una prohibición para garantizar la vida. Donde no hay ley hay desorden y donde hay desorden hay muerte. Entonces, qué importante es que incluso respetar hasta las leyes de tránsito. Da una pena que nuestro país está entre los mayores, donde hay mayor muerte por causa de tránsito. Así es. Y sobre todo da pena ver en los semáforos los motoristas que no respetan alante de las autoridades. Se van sin que esto afecte a nadie, ni nadie se mute ante esto. De verdad que eso es realmente chocante y causa también de muchos problemas. Entonces, qué importante es obedecer la ley. Qué importante es reconocer que la ley no es para esclavizarme, sino que es para que haya orden y el orden garantice la vida. Garantice la vida. Otro elemento importante de este evangelio es que el ofrecimiento del primogénito es una tradición en el pueblo de Israel. Y por eso ya vemos a Abraham que ofrece a Isaac. Y Abraham ofrece a Isaac porque entiende que debe darle a Dios lo mejor. ¿Y qué es lo mejor para Abraham? Su propio hijo. Su propio hijo. Que en definitiva eso es lo que hace Dios en Navidad con nosotros. Dios Padre. Nos entrega a su propio hijo. Y ahora también, como ahora este hijo es rescatado, así como Isaac fue rescatado por un corderito que dicho sea de paso fue, podríamos decir, la prefiguración del Cordero de Dios que es Jesucristo. Ahora también es rescatado con este par de pichones, los que tenían dinero, llevaban un cordero, llevaban trigo. Recordemos a Ana, la madre de Samuel, se acercan al templo porque estos tenían dinero. Correcto. Se acercan con harina, con este cordero, con un poco de vino, pero María y José no tenían nada. Y los pobres se acercaban al templo a ofrecer al hijo y al mismo tiempo llevan estos dones. Qué grande también este desprendimiento. Porque no tenían nada, pero llevan lo que tienen. Llevan lo que tienen materialmente, pero sobre todo llevan al propio hijo. Y este es el gran don. Esta es la gran misericordia. No solamente del Padre eterno de la gloria, sino que también María y José se hacen eco de esta entrega. Al llevar a Jesús al templo lo están entregando, lo están ofreciendo, lo están dando, lo están dando. Y eso es Navidad. Navidad es darnos, Navidad es compartir, Navidad no es, podríamos decir, entrar en esa ansiedad de consume y compra y compra y compra, sino que Navidad es dar de lo poco que tengo para entonces experimentar la alegría que viene de Dios. Y en ese mismo tenor, monseñor y amigos que nos siguen, tenemos nosotros la gran oportunidad de celebrar dentro de este hermoso tiempo litúrgico de la Navidad, de ese momento de la entrada de Dios a nuestra historia, con la encarnación y nacimiento de su Hijo, tenemos la oportunidad, así como José, María y el niño formaban una familia, tenemos la oportunidad de celebrar la Navidad en el contexto de nuestras familias. Es muy significativo que la salvación, Jesús, entra al mundo en el contexto de una familia, es recibido en medio de una familia. Y estas actitudes que mencionaba, monseñor, ese donarse, ese entregarse, ese ofrecerse a Dios y ese cumplimiento de la ley de Dios tiene que comenzar por el contexto y la vida de nuestras familias. Quizás la Navidad sería para nosotros una oportunidad para repensar a ver cómo nuestras familias van acogiendo este plan de Dios y cómo van respondiendo desde la fe y de esa vida doméstica, de esa vida ordinaria, al plan de Dios que llega hasta nosotros en su Hijo Jesús. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor que llega en la Navidad y cómo le vamos respondiendo en esa actitud de donación, como bien expresaba monseñor, al Señor? ¿Cómo abrimos la puerta de nuestro hogar y cómo nosotros vivimos al interno de nuestra familia la alegría de la llegada del Salvador? Así que en la Navidad podemos también tratar de repensar un poquito y evaluar este modo, cómo nosotros vamos recibiendo al Señor y cómo le vamos respondiendo a Él desde la fe y desde la vida de nuestra familia también. Creo que en este sentido también al recordar este Evangelio, al meditar en Él, valorar muchas parejas que van donde el sacerdote a presentar el niño a un todavía no bautizado. Hay muchos que lo hacen supuestamente para que las brujas no se lo chupen. En esas creencias. En esas creencias, sí. Otros simplemente como un signo de protección. Está bien todo eso porque es una bendición. La bendición también implica eso. Es una protección por parte del Señor. Pero es sobre todo el reconocimiento de que el Hijo es un don, es una gracia, es un regalo. Y que como regalo no te lo dijiste tú mismo, te lo dio Dios. Por tanto, es como agradecer y decir, Señor, mira, aquí está este Hijo, haz con él lo que quieras. Y por eso papá y mamá deben saberse simplemente los transmisores, los educadores, los que libremente reciben este don y libremente lo entregan. Y por eso si esa niña o ese niño un día te dicen, yo quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa, estar abierto a la voluntad de Dios, decir también ahí, Señor, este Hijo es tuyo, hágase tu voluntad, te lo entrego, te lo presento, es tuyo, haz con él lo que quieras, como hizo Ana, como hizo Sara, como hizo Raquel, como hizo la Santísima Virgen María. Bueno, pues que sepamos nosotros recibir ese regalo de Navidad que nos llega, el mismo Señor, el mismo Salvador, que nace entre nosotros, que pone su tienda entre nosotros, que podamos celebrar con alegría la llegada del Salvador y de la salvación a nuestro mundo. Bueno, Señor, con su anuencia y de los amigos que nos siguen, vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con pastores como lor a ovejas. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros de manera fiel, con pastores como lor a ovejas. En el primer bloque, Monseñor, comentábamos un poquito de esta entrega que hacen los padres humanos de Jesús, José y María, al Señor, al llevarlo al templo y presentarlo y cumplir como estaba establecido en la ley. Y reflexionábamos en ese sentido, pues como nosotros también tenemos que estar abiertos al plan de Dios en nuestra vida y saber ofrecerle nuestra vida, nuestra familia, todo lo que nosotros tenemos a Él. Este evangelio es muy rico, Monseñor, y nos ofrece muchas otras figuras, ¿no? Así es. Y ahí tenemos a los ancianos que son también parte fundamental y constitutiva de la familia, porque en toda familia está el abuelo, está la abuela, está un tío. Y en esta gente hay que valorar primeramente la sabiduría. El anciano tiene una experiencia, tiene una sabiduría, tiene una capacidad de aconsejar y por eso es aprender a valorar eso en nuestras familias, en este domingo, Día de la Sagrada Familia. Y muchas veces nuestros ancianos están allí olvidados, sin alguien que le preste atención a ese cúmulo de experiencia. Y hoy vemos a Simeón con esa luz. Sobre todo, Simeón es testigo de la esperanza. Por eso está allí en el templo aguardando, esperando, hasta que ve en realidad lo que sueña. Y por eso, pues, entona ese cántico que nosotros rezamos todos los días antes de acostarnos. Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y también, ojalá que los ancianos puedan decir eso también al final de la vida. ¿Qué bonito sería que el anciano pueda decir, Señor, ahora, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz, en la paz de aquel que ha cumplido su deber, en la paz de aquel que ha sabido educar su familia, en la paz de aquel que ha sido honrado y que, por tanto, tiene una conciencia en paz. Por eso dicen que no hay mejor almohada, Padre Vicente, que la honradez. Que la honradez. Cuando usted es honrado, usted duerme feliz, porque no tiene esa cominilla de conciencia, ¿verdad?, que le quita la paz, que le quita esa serenidad que viene de Dios. Y lo mismo también Ana, otra mujer dedicada a la oración. Y en este sentido conviene que los ancianos no se sientan inútiles en la familia, no. No, tienen un gran apostolado, como decía, ese saber aconsejar, pero también ser personas de oración. Tienen todo el tiempo del mundo para rezar. Y de hecho nuestras abuelas lo han hecho. Han vivido siempre con el rosario en la mano, pidiendo al Señor, entregando ya sus últimos años al Señor. No hay vida inútil. Y esto es realmente un apostolado y es también precioso a los ojos de Dios. Y en ese sentido, buen señor, el Papa Francisco, en su pontificado, está reivindicando el papel de los ancianos, sobre todo de los abuelos, dentro de la familia y de la sociedad. En esa misma línea de reflexión que usted iniciaba, cómo nosotros, las nuevas generaciones, los nietos y los más jóvenes, tenemos que aprovechar esa fuente de sabiduría, como usted decía, que está ahí, de experiencias vividas, de criterios, pues ya tan probados a lo largo de los tiempos, que pueden advertirnos a nosotros, primero, las situaciones que pueden conducirnos al peligro y que pueden aportarnos desde su sabiduría, sobre todo viviendo desde la fe, el testimonio que ellos nos dan y que pueden decirnos cuáles son los caminos más seguros para nosotros. Entonces, estar abierto a consultar esa fuente, el Papa Francisco ha reivindicado esta parte. Y lo otro es el respeto, como usted decía también, hacia los mayores, hacia los ancianos, hacia nuestros abuelos, en una sociedad que se habla mucho de la cultura del descarte y que el Papa Francisco menciona mucho, que ya se considera que son inútiles porque ya han vivido muchos años y no tienen la fuerza productiva de años anteriores y se les echa a un lado, se les olvida y se les margina. En muchos casos, pues no, nuestra actitud tiene que ser, primero, de respeto y luego de valorar la presencia de ellos entre nosotros y, como decía, Monseñor, aprovechar esa fuente de sabiduría, de consulta, que nos pueden dar luz a nosotros en los momentos en que más necesitamos un sabio consejo, una palabra de motivación, una palabra de esperanza también. Y, de hecho, no puede haber paz en la familia si hay esta desconsideración de los ancianos, si hay este irrespeto por la persona ya adulta, si se le ve con ese sentido utilitarista, si se le ve como una carga, es que se va a sentir mal y eso, de una u otra forma, va a repercutir también en mi vida porque va a cambiar también su actitud hacia mí y, por eso, lo importante que reine siempre esa armonía, saber valorar, porque eso es lo justo. Y, como decía ese gran prócer mexicano, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Es la paz. Cuando usted respeta la dignidad del otro y el anciano, podríamos decir, merece todavía mucho más respeto por las canas que tiene y por los años vividos. Toda persona merece respeto. Pero, de acuerdo, podríamos decir, a su edad o a la investidura que ostenta, esa dignidad se hace mayor. Podemos decir que la Navidad nos ofrece una ocasión muy propicia para hacer realidad este deseo de entrar en contacto, de visitar, de pasarnos un tiempo de calidad, un tiempo precioso, con nuestros abuelos, con nuestros mayores. Quizás a veces tenemos la responsabilidad de mucho trabajo y de una agenda muy ocupada y no encontramos el tiempo para visitar a nuestros ancianos. Que están quizás ya en otro pueblo, en otra ciudad. Algunos están en lugares ya de casas de acogida, de ancianos. Esta es una oportunidad para que los más jóvenes, los nietos, los hijos, aprovechen y vayan y pasen un tiempo de calidad con sus abuelos para hacerles sentir felices, comunicar y compartir esta alegría de la Navidad. Un señor ha hablado mucho de compartir en el primer bloque. Esta es una oportunidad para compartir con ellos, para hacerlos felices, para revivir experiencias también de nuestra niñez y nuestra juventud, cuando la pasábamos en la casa con nuestros padres y con nuestros abuelos. Pienso que es una oportunidad que Dios nos da también en ese sentido, para visitarles, compartir y vivir con ellos esta hermosa experiencia de la Navidad y compartir la alegría que significa este tiempo de expresión y de manifestación de la salvación de Dios hasta nosotros. Y también para intercambiar sus regalitos. Qué bonito sería que en Navidad haya ese intercambio de regalos, porque también eso es parte, no es lo principal, pero es parte. Y también eso ayuda a que la alegría se ensanche, la alegría se haga más grande, más profunda. A todos nos gusta que nos den algo. Por supuesto, señor. Y también conviene que en esa noche, los que lo consideren así, ¿verdad?, no solamente cenar juntos, también convendría quizás reconocer a todos esos ancianos todo el trabajo que han hecho. Qué bonito sería mirar el que preparó tu paracaídas, como decía en días pasado un joven en un retiro. ¿Cuánta gente ha preparado nuestro paracaídas? Y ellos, los ancianos, los abuelos, que nos atendieron desde niños, que nos educaron durante la juventud, que se esforzaron en su trabajo y que de alguna manera quizás hicieron algo de valor, ese también preparó tu paracaídas y no dejó que te hundieras, que te murieras el día que tuviste que usarlo. Por eso, ese sentido de gratitud también es muy importante como recordarlo y valorarlo y tenerlo en cuenta también en Navidad. Hay otro aspecto, monseñor, que en Navidad no podemos nosotros olvidar, que es el de vivir la alegría que representa este hermoso tiempo que Dios nos regala. Entonces, puede ser que el ambiente exterior, de alegría al estilo del mundo, no nos deje a nosotros experimentar lo que interiormente y de manera espiritual tenemos que celebrar verdaderamente, que es la alegría de que nos ha nacido el Salvador, de que ha llegado a nosotros el Salvador del mundo. Entonces, esta alegría que el mismo Papa Francisco en muchos momentos invita a vivirla, es el momento para retomarla y procurar que realmente impacte en nosotros el misterio salvador de la llegada del Señor y que pueda brotar de nuestro interior una alegría sincera, verdadera, que no dependa de las cosas que ocurren en nuestro entorno, que no dependa de cosas exteriores, ni de regalos, ni de muchas luces, ni de mucha música, ni de mucha comida, sino de esa experiencia de haber recibido al Salvador dentro de nosotros y que ahora nos mueve a comunicar con palabras y con gestos la alegría que sentimos realmente por la llegada del Señor. Ya en el tercer domingo de Adviento, próximo justamente a la Navidad, el gran grito era, ¡alégrense! Y decía Pablo, se los repito, ¡alégrense! Y realmente hay alegría cuando uno da de corazón, cuando uno vive en armonía, cuando hay esa paz que reina en la familia, cuando soy capaz de servir, de ayudar y hacerlo con generosidad, no simplemente por un cumplimiento, sino porque entiendo que en darme, en servir, en entregarme, está también mi realización humana. Muy bien, pues Monseñor, si usted nos lo permite, vamos a hacer una muy breve pausa en nuestro programa de hoy y en breve regresamos con más contenido de Pastores con Olor a Odejas. Muchas gracias, Nueva Vez, por seguir en sintonía con nosotros, de manera tan fiel, con Pastores con Olor a Odejas. Estamos conversando ya en el contexto de la Navidad, todo lo que ha significado y significa para nosotros este gran acontecimiento de la llegada del Salvador hasta nosotros y de esas actitudes que nos sugiere la misma palabra de Dios y la vida de la Iglesia, de cómo asumir, cómo vivir y cómo celebrar la Navidad. Y en ese mismo contexto, Monseñor, ya al llegar al contexto propio de la Navidad, nos vamos aproximando al final de un año, de manera que conviene siempre en ese contexto como uno evaluarse un poquito, ¿verdad? Revisarse un poquito a todos los niveles. Antes quizás de evaluar, Padre Vicente, quizás habría que comenzar por agradecer. Agradecer a Dios. Porque siempre en un año ha habido tantas experiencias nuevas, tantas cosas bonitas. Por ejemplo, yo tengo que agradecer profundamente al Señor la gracia del Episcopado. Justamente hace un año y unos meses que recibí el orden Episcopal. Entonces, ¿cómo no agradecer infinitamente ese don de la misericordia de Dios para conmigo? Y así quizás tú puedes agradecer el bautismo de tus hijos, el nacimiento de un nuevo hijo, la llegada de alguien a tu vida, la llegada de tu esposo, de un amigo, de un regalo, qué sé yo, de cuántas cosas se conviene hacer memoria y agradecer al Señor y decir gracias, Señor. Pero sobre todo agradecer la vida. Sobre todo. Porque hay cantidad de personas que no van a poder ver esta Navidad. No han podido ver este año. Nosotros ya hemos llegado al final. Otros han partido ya de este mundo. Y eso no es porque nosotros seamos mejores ni porque seamos más fuertes. Es simplemente don, gracia, misericordia de Dios. Y decía un autor muy sabio, ¿verdad? Que la gratitud es la memoria del corazón. Cuando usted no agradece, usted tiene memoria. Por eso conviene que uno no olvide los beneficios que otro me ha hecho ni olvide tampoco, podríamos decir, luego responder también con esa actitud de agradecimiento, dando y entregando. Dice que uno nunca debe olvidar lo que recibe, pero si uno da así debe olvidar lo que da. Debe olvidar lo que da. Y como dice el Evangelio, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha en ese sentido. Así es. Bueno, pues ciertamente esta actitud de agradecer ha de estar muy presente en la vida de nosotros, sobre todo ya terminando un año de vida y de cara hacia un nuevo año que el Señor nos va a regalar. Pero como veíamos, Monseñor, siempre conviene como uno situarse, detenerse un poquito y evaluar a ver de las acciones que uno ha hecho en el año, como uno se coloca de frente a lo que ha vivido durante ese nuevo año. Esa otra también. O sea, no solamente agradecer, sino también ver cómo yo voy caminando, qué yo tengo que arreglar. Y por eso el tiempo de Adviento, para yo poder celebrar Navidad como Dios manda, debo ver cuáles son los vacíos. Es decir, dónde están mis lagunas. Cuáles son, podríamos decir, mis vicios que yo debo corregir para ser una mejor persona, para ser mejor cristiano, para integrarme mejor en la familia, para aportar mejor a la sociedad. O qué debo hacer de bien, porque no es solamente corregir el mal. También qué virtud yo puedo, podríamos decir, también cultivar para que entonces pueda haber una mejor relación, una mejor armonía y una mejor proyección de este año y que sea realmente un año de crecimiento humano y espiritual. Y podemos mirarnos en esa perspectiva, entonces, hacia un nuevo año que el Señor nos va a regalar. Decimos, bueno, ahora tenemos en las manos todo el tiempo del mundo, un año completito, para nosotros comenzar a proyectar las cosas que queremos lograr en este nuevo tiempo que Dios nos regala. Así partiendo de esto que dice Monseñor, hicimos una pausa, reflexionamos, evaluamos, vimos qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que superar, pues ahora entonces colocamos, mirándonos hacia el final de un nuevo año, cómo estaremos en el diciembre del año 2022 que se inicia. Cuáles cosas queremos lograr en todos los niveles, en el ámbito de la fe, en el ámbito humano, a nivel laboral también, por ejemplo, pensemos a un estudiante que se proyecta hacia el próximo año, bueno, termino mi carrera o inicio la universidad o ya comienzo a producir en el sentido laboral y a cosechar el fruto de lo que he estudiado, de lo que me he preparado, como cristiano, como cristiana. Entonces, ¿cuáles metas concretas yo me propongo para este año? Y Monseñor nos puede iluminar bastante en este sentido. A usted que le ha tocado mucho trabajar en el ámbito de la formación y ahora en proyecciones pastorales, de tal manera que eso nos ayude a nosotros a ir ya mirándonos hacia el futuro. Siempre es importante eso, trazarse metas. Y podríamos decir, esas metas tienen que ser en cuatro dimensiones de la vida. La dimensión humana, que yo me pongo, podríamos decir, superar como persona. Puede ser hacer algún curso, puede ser una profesión, puede ser proponerme hacer una casa, proponerme casarme, una propuesta. Y entonces voy a dar unos pasos, porque no es solamente proponer, sino también señalar unos pasos y trabajar para que eso se dé. Y así también en el orden espiritual. Bueno, pues entonces me propongo hacer tal retiro. Y me propongo ir a la Eucaristía tres veces a la semana. Me propongo confesarme una vez al mes. Así cada uno puede hacer como una meta, hacer un propósito en el orden humano, en el orden espiritual, en el orden intelectual, porque también la formación es un elemento fundamental, no solamente del cristiano, del hombre. El hombre es un eterno caminante. Y cada día, pues la verdad es, podríamos decir, una búsqueda, es una conquista. No está terminada, sino que la voy buscando y la voy descubriendo. Y me voy haciendo cada día más conocedor de esa verdad humana que es importante y de la verdad que es el mismo Jesucristo y ese encuentro con Él. Monseñor, estaba echando un vistazo al plan pastoral para este nuevo año que iniciará, 2022. Y he visto que uno de los pilares que han priorizado ustedes los obispos a trabajarse en este año es en el orden de la familia, el tema familiar. ¿Qué cosas así a nivel general, a nivel de la familia, pudieran contemplarse, tomarse en cuenta para lograrse como meta, así como usted lo propone, cada familia en este año que se va a iniciar dentro de poco? Hay varios temas. Ya que usted señala eso, Padre Vicente, está el tema de la fe. De la fe también. Está el tema de la cultura, está el tema de la familia, está el tema del año altagraciano. Ah, sí, el camino mariano. El camino mariano. Muy largo. Cada uno de esos temas es muy importante, pero usted señala uno básico, que es el de la familia. No por casualidad, los obispos han puesto la familia como un tema fundamental a trabajar en la pastoral de este año. Por todo lo que conocemos, por todo esto de la desintegración familiar, de ese desfase que hay entre los adultos y los jóvenes, entonces es importante que cada familia también haga como su plancito. ¿Qué podemos hacer? Rezar juntos, comer juntos, mirar la palabra juntos, ver también si hay alguna herida ahí en el fondo que hay que sanar. ¿Por qué ese muchacho, esa muchacha no me habla? ¿Por qué no le habla a fulano de tal? Entonces, esas heridas, es importante sanarla, curarla, para que pueda reinar realmente la armonía, o qué sé yo. Se está dando un curso sobre la familia, pues voy a ver cómo participo, porque se van a ofrecer muchas cosas en las parroquias, en las mismas vicarías, a nivel de la arquidiócesis. Es otro elemento también importante a mirar. Interesante que se puedan priorizar esas acciones de fe a nivel de la familia, como decía Monseñor, pensar, por ejemplo, en la oración familiar, el rezo del rosario en familia, que podamos retomar estos elementos muy propios de la vivencia de la fe en el contexto familiar. Y algo muy sencillo, nosotros que estamos en parroquias y tenemos contacto con tantas familias, nos alegra muchísimo cuando vemos que la familia acude junta el domingo a la misa, Monseñor. A mí me impacta cuando yo veo ese gesto de unidad familiar, cómo los padres llegan junto con sus hijos a la misa, participan religiosamente de su misa. Eso es un gran testimonio para la comunidad. Entonces, acciones sencillas como estas son realizables, son fáciles de hacer, no son metas que impliquen quizás grandes esfuerzos. Podrían estar dentro de esa lista que ha sugerido Monseñor para las acciones que se quieren lograr en este nuevo año que se inicia en el contexto de nuestras familias y sobre todo en el ámbito de la vivencia de la fe. Así que de la mano de estas orientaciones o exhortaciones pastorales, nosotros queremos desearles a ustedes un próspero año nuevo que se inicia y que sea un año de muchos logros a nivel humano, a nivel espiritual y en el contexto de la familia. Monseñor, vamos a hacer una muy breve pausa otra vez para retornar con el último bloque del programa de hoy con las actividades de nuestra arquidiócesis. En breve regresamos con ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Siempre en este último bloque del programa nosotros compartimos con ustedes la incidencia de las actividades que realizan en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, fundamentalmente aquellas en las que están presentes nuestros pastores, nuestros obispos. Y hemos tenido en esta semana que concluye una gran cantidad de actividades, Monseñor. Aquí veo que el día miércoles 22, Monseñor Francisco Osoria ha presidido junto con los vicarios episcopales de las comisiones de pastoral una solemne eucaristía con todo el personal del alzobispado de Santo Domingo en la capilla del Colegio Santa Clara de Asís. Esto ha sido por motivo ya de la fiesta de la Navidad que nuestro alzobispo ha querido tener, compartir esta eucaristía dando gracias a Dios por este año de logros pastorales también, ¿verdad que sí? También este miércoles 22, yo como vicario episcopal de la Vicaría Territorial Norte tuve el encuentro navideño con los sacerdotes de mi vicaría. Ah, una gran fiesta. Y fue una experiencia maravillosa. No solamente compartimos el almuerzo, también tratamos un temita sobre los proyectos pastorales que tenemos en nuestra vicaría territorial. Qué buena. Bueno, pues en esa misma actividad de Monseñor Osoria tuvieron allí los reconocimientos de varios de los sacerdotes que hacen las funciones de vicarios episcopales de comisiones pastorales de Tarquidiócesis de Santo Domingo. Y entre ellos podemos mencionar el reconocimiento del padre Nelson Acevedo, que es el vicario episcopal de la pastoral educativa en Tarquidiócesis de Santo Domingo. También del padre Pedro Vázquez, director de pastoral educativa para el Distrito Nacional. Y del padre Jim Manuel, que es el vicario de la pastoral de vida consagrada para los sacerdotes religiosos. Él es de la orden franciscana. Así que han sido reconocidos por su aporte pastoral y su servicio durante esta celebración por Monseñor Francisco Osoria. También cada obispo auxiliar y nuestro alzobispo hemos celebrado con gran gozo la Eucaristía del nacimiento de Jesús, la Eucaristía del 24 de diciembre, con la presencia de nuestros fieles, de nuestras familias. Ha sido un acontecimiento lleno de alegría, lleno de gozo, de entusiasmo. También hemos tenido el pasado día 25 en la celebración del concierto de Navidad que todos los años tiene a bien de realizarse en nuestra Catedral Primada de América. Así que allí ha estado Monseñor Francisco Osoria encabezando esta actividad. Estuvo usted, Monseñor, y los demás obispos auxiliares y una gran cantidad de público que ha sido invitado a este tradicional concierto del día 25 de diciembre en nuestra Catedral de Santo Domingo. Así es. También siempre recordar que Monseñor Faustino Burgos, obispo auxiliar de Santo Domingo Este, nos recibe en el programa semanal Conversando con el Obispo. Así es. Siempre tener entonces pendiente este conversatorio de mi hermano, el obispo Faustino Burgos, que siempre con tanta alegría y con ese espíritu acogedor que le caracteriza, pues llega hasta nuestros hogares y a los ambientes donde estamos por las redes sociales. Y siempre este programa se produce y se transmite el día tercer sábado de cada mes por la plataforma de Facebook de la Vicaría Episcopal y que también se unen las otras redes sociales de la Arquidiócesis para mayor difusión de este programa. Bueno, Monseñor, pues la Navidad ha estado bien ocupada, bien cargada de actividades, de celebraciones. Sabemos que en estos días que todavía le queda al mes, muy poquitos ya, hay tantas otras actividades, tanto en las vicarías episcopales territoriales, como en cada parroquia y cada comunidad en particular, que celebra de diversos modos esta gran fiesta y esta gran solemnidad de la Navidad. Yo sé que se acercan ahora las celebraciones ya para el fin del año. Usted va a estar bien ocupadito también, Monseñor, en estos días. Claro, tengo mi trabajo, sobre todo el 31, celebraré allá en la Vicaría Territorial Norte, en la sede, en la parroquia Espíritu Santo. Ahí tendré la Eucaristía ya de fin de año para dar gracias a Dios y al mismo tiempo encomendar, ¿verdad?, el nuevo año, lo mismo también, el sábado primero, donde conmemoramos a María como madre de la Iglesia. Y qué importante que en este año altagraciano, este año encomendando a nuestro país, a nuestra protectora nacional, abrir el año con esta perspectiva mariana y con ello ponernos en sintonía con toda la Iglesia. Sabemos que también lo propio harán sus hermanos obispos en cada una de las sedes de las vicarías episcopales territoriales, Monseñor Benito Ángeles en la Vicaría Este, sobre todo allá en la sede, ¿verdad?, en la parroquia Estela Maris y Monseñor Faustino Burgos Brisman también hará lo propio en la sede de la Vicaría Oeste en la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización. Y, por supuesto, allá en Monteplata y en Vallaguana, también en el santuario, Monseñor Lorenzo Vargas hará lo propio para la Vicaría Santo Cristo de los Milagros. Y acá, en la Arquidiócesis de Santo Domingo, en el distrito, en la Catedral Primada de América, nuestro obispo siempre encabezará estas celebraciones que son las que nosotros consideramos como puntuales durante el tiempo de la Navidad. Lo importante sería, Monseñor, volver a invitar a la gente a vivir con ese sentido espiritual que amerita el tiempo de la Navidad cada día que todavía nos queda a nosotros de este muy breve pero hermosísimo tiempo litúrgico de la Navidad, acudiendo a las parroquias a las que cada uno pertenece, a la que le quede más cerca o a la que se le haga más fácil congregarse. Lo importante es que vayan y celebren el verdadero sentido de la Navidad en estos días. Bien, pues le agradecemos la sintonía a cada uno de ustedes y agradecemos a Dios todas las bendiciones y las emociones que nos ha dado en este programa y pidiendo al Señor que desgrame muchas bendiciones sobre cada uno, sobre cada familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo ya, buen Señor. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.